Nelson Gabriel Si tienen botellas, tírenlas, si tienen mesas, tírenlas Esto se llama... Lleva la voz de mi nascar verdugo Esto se llama... ¡Exigenciamos! ¡Roar! ¡Roar! ¡Recha la zona el de la mañana! ¡Lo voy a la de la mañana! ¡Súmenos amén! ¡Buenos amén! ¡Vamos allá! ¡Susmenos amén! ¡Vamos allá! ¡La dengan suya! ¡Pueses! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!